Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Arbudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, o CONACI, y de FRENA, Frente Nacional, Anti Andrés Manuel, o lo que es lo mismo, Anti Caín Tabasqueño. Bueno, somos esas personas, se los digo siempre, que le empeñamos nuestra palabra a la patria, por el amor a nuestra patria, que la defenderíamos en contra de los intereses internos y externos. En este caso, ahorita nos toca lo interno. Estos miserables politiqueros baratos, que se dicen de izquierda, y que no son más que unos burdos ladrones, que se están queriendo robar todo lo que puedan. Quieren vivir como vive la familia de Fidel Castro y de Raúl Castro, la de Hugo Chávez, la de Nicolás Maduro, la de Evo Morales, la de Lula, la de... En fin, todos esos, los Kirchner, hombre, este... Pues che, que vos sabés, que yo me llevé el dinero en el corralito. Eso, eso es lo que quieren hacer ellos de México. Y contra eso es contra lo que estamos luchando. Hay muchos intereses creados. Y yo no sé por qué no se quieren dar cuenta. Bien dice el refrán, nadie escarmienta en cabeza ajena. La iglesia no quiso verlo. La iglesia, los ensotanados de la iglesia católica, que pudieron haber hecho algo, que pueden todavía hacer algo, en lugar de estar predicando en las redes sociales. En las redes sociales no tienen que predicar, señores. Hay que predicar con la gente del pueblo. A los que hay que despertar es a la gente del pueblo. No a los de las redes sociales. Los que estamos en las redes sociales, mal que bien, es clase media alta, media media y media baja. Y los ricos, obviamente, que tienen computadores. Que ya el Caín se las dio a su hijo para que las vendiera, que se ganara otra lana. Digo, pues al fin y al cabo, no las compraron ellos, eran del gobierno. Creo que ya se las iban a, ya las iban a regresar. Pero vean hasta dónde, por cualquier cosa, se dan a conocer los rateros que son. Una méndiga pluma que se robó. Digo, hasta dónde llega la ratería del Caín tabasqueño. Le dan una pluma para que firme en Washington, el acta donde le estaba boleando y lamiendo los zapatos al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y se roba la pluma. Digo, Trump lo vio. Y lo que hizo fue darle la pluma que él traía para que se llevara las dos. Digo, más humillación. ¿Qué fue a decir? Puras viles mentiras. Es un arrastrado. Un infeliz. La callo. Ah, eso sí, aquí. No, yo soy muy macho. Y le voy a decir a Trump. Y le voy a decir todo lo que se merece. Y tweet por tweet y agresión contra agresión. ¿Y qué ha hecho? Nada. Hacer el ridículo más espantoso. Ah, eso sí, eh. Los defensores de oficio, por el dinero que él les paga, de las empresas televisoras, hablan que... Hombre, qué bárbaro, qué arrastrada le vio el caín tabasqueño a Donald Trump. Lo dejó tendido. Lo hizo cera y pabilo. No sé en dónde vieron eso, porque lo que todos vimos fue al revés. Llegó y ni lo saludó de entrada. Y cuando se van a... van a entrar a las oficinas de la Casa Blanca, el pedos naranjas, se da la vuelta, le da la espalda al caín tabasqueño, lo deja hablando solo y él se encamina hacia las oficinas. Y ahí va el otro como un perro faldero. Ni el chihuahueño lo hubiera hecho mejor. Ahí va el idiota a ver qué quería el gringuito. Para que vean todas las mentiras que lo obligó a decir, que nunca nos ha agredido, ha sido el presidente gringo que más ha agredido a los mexicanos. Un día antes se fue a tomar la foto en el muro que está construyendo. Y al día siguiente de la visita del lacayo, cuando lo fue a visitar su lacayo, Juan Trump, dice él, él es Juan Trump, uno es Donald Trump y el otro es Juan Trump. ya que se fue Juan Trump al día siguiente rumbo a su país para seguirle haciendo la vida de cuadros a sus paisanos, agarró y dijo, ya ven qué bueno que construimos el muro porque así ya no pueden entrar más mexicanos a traernos enfermedades ni droga. Eso es lo que dijo. A ver, ¿cuál triunfo, idiota? No hiciste ni nada, al contrario, te arrodillaste, le lamiste los pies, eso hiciste, eres un idiota, un arrastrado, un indigno, ah, eso sí, aquí con los mexicanos eres muy bravo y todo, no, 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 cobarde matoncito, te dijeron, apenas, apenas, sí, eres un imbécil, eso es lo que eres, y tus lacayos, peor tantito, sí, Ciro Gómez Leiva hizo cera y pabilo de Juan Abascal, lo dejó tendido, le dio tres vueltas como a las tortillas en el Comán, tres vueltas de cada lado y lo dejó tendido, quiso hacer lo mismo con Gilberto Lozano, no pudo, no le fue tan bien a Gilberto, pues tampoco le fue nada mal, sí, dejó muchas cosas por aclarar, y él, y bueno, Ciro era, Ciro fiel a su estúpida forma de ser, de decir que él es esclavo del del Caín tabasqueño, de su Mesías, de su adoración, lo defendió a capa y espada y dijo que no era cierto, nada de lo que decía Gilberto, y Gilberto le decía algo y no, no, así no es, digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, Ciro, eres un vendido, yo les digo una lengua vendida, antes decían, es una pluma, es una pluma vendida, que eran los periodistas que vendían un artículo para que hablar bien o mal de alguna persona, aquí así eres tú, Ciro, eres una triste lengua vendida, yo no sé por qué, bueno, sí sé, sí sé porque eres un lacayo, eso es lo que eres, y te dicen que hables y hablas, y te dicen que brinques y brincas, que eso, así de, así de indigno eres tú, sí, así es que, ese es mi concepto que tengo de ti, un individuo indigno, sin ningún merecimiento de estar en donde está, que se dice, se dice periodista, un infeliz que se vende, no, 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 te equivocas, el periodista defiende los puntos de vista, el periodista defiende la verdad, y tú, no tienes vergüenza para vender tus palabras a favor del Caín tabasqueño, que te digan, que nos digan, claro, te paga la empresa, tú no vendes, tú bien lo dijiste un día, yo no vendo ningún espacio, pues no, pero vendes, vendes tu lengua, y dices y haces lo que quieras con tu lengua, ya sea que te pague la empresa o que te pague el Caín, cualquiera de las dos, es malo, y es pésimo para el país, pero pues que no, que podemos esperar de un individuo como tú, nada, tipo rastrero, de lo peor, eso es lo que eres, y eso es lo que son la inmensa mayoría de los disque periodistas, entonces, no señores, bien dijo Gilberto, cuando se ha visto que a un dictador lo corremos con democracia, no, a un dictador se le corre a patadas, a eso es lo que vamos a hacer, a este correrlo a patadas, pero para meterlo a la cárcel, renuncias a tu cargo, porque además, criminal, y, además de eso, delincuente confeso, y que hace la Fiscalía Autónoma, si, Fiscalía, que es Autónoma, la Fiscalía, dice que Fiscalía General de la República, bananera, que igual es una, es una Fiscalía bananera, que hace, y baila al son que le toca el caíl tabasqueño, hay delitos que se siguen de oficio, los asesinatos son los de ellos, y este, dejó ir al chapito, como le dicen, no sé, Ovidio Guzmán, lo dejó ir, y él se echó, él dijo, con todo el cinismo del mundo, para que vean hasta dónde llega, el cinismo de este miserable, Caín tabasqueño, dijo, yo ordené la liberación del Ovidio Guzmán, era para que en ese instante, el fiscal le solicitara, solicitara una orden de aprehensión, en contra de un delincuente que estaba confesando, que ya había confesado su delito, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados, así es que, el Caín tabasqueño, y es más, y la ley, si mal no recuerdo, dice, en el artículo 150 de lo penal, aquel que cometa un delito de liberar delincuentes, y esas cosas, será juzgado, y con, y la pena de eso, es de 14 años, 7 años, o 7 o 10 años, algo así, pero si es funcionario público, tiene que renunciar al cargo ya, en ese instante, y la pena, se duplica, es que si era de 10, tiene 20 años de cárcel el Caín tabasqueño, y que hace, el viejito ya no entiende, ni oye, ni ve, ni oye, ni ve, ni entiende, este, que pena me da, tanto que lo admirábamos en la escuela, Germanero, cuando fue nuestro profesor, está haciendo el ridículo, escondido, no dice esta, boca es él, nada, para él, no, no existe, no hay nada que perseguir, los muertos por el, por el COVID-19, son culpa del Caín por haber desbaratado y desmantelado el sistema de salud de México, y lo convirtió en el sistema de salud de un país bananero, y ahí están las consecuencias, por lo tanto, los muertos por esa causa, son imputables a él y a su, que diríamos, títere, que tiene como secretario de salud un tal Alcocer, los dos a la cárcel militar, otra, al dejar salir al chapo, al chapito, sí, que cometió el delito, cárcel, pero además, todos los muertos por, muertos con violencia, con armas de fuego, con cuchillo y esas cosas, por lo tanto, son imputables también al Caín tabasqueño, así es que, creo que del coronavirus, 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 COVID, perdón, COVID-19, creo que van en más de 40 mil muertos ya, y los muertos por, o sea, las muertes violentas en el país, ya superaron también los 40 mil, 80 mil muertos, y el bananero, está comiendo banana, Gertz Manero, no hace nada, le da terror mover un dedo en contra de su adoración, no señores, no hay que tenerle miedo, hay que meterlo a la cárcel, pero antes de meterlo a la cárcel, tiene que renunciar al cargo, una vez que renuncie al cargo, a la cárcel, pero militar, y que lo juzgue, sí, junto con todos sus secuaces, ahí va, el que todo usted me ponga, el florero de Bucarelli, el tarado que está ahí en la torre de, el ratero, que no es otra cosa, el ratero que está en la torre de relaciones exteriores, en fin, este, Napito, Ricardo Monreal, Martí Batres, su hermana, creo que se llama Lenia, la Dolores Padierna, Bejarano, en fin, toda esa, toda esa, rale, toda esa, ¿qué diremos?, toda esa banda de pillos, rateros infelices que están desgraciando al país, todos, junto con los, los títeres del Congreso, de la sucursal del Teatro Guiñol de San Lázaro, de la sucursal del Teatro Guiñol de Paseo de la Reforma y Calle de París, la esquina con Calle de París, la sucursal de la esquina de, del, perdón, la sucursal del Teatro Guiñol de Allende y Donceles, también esos, todos ellos, a la cárcel, todos, y que paguen todo lo que han autorizado, el hecho de que hayan autorizado al Napito, que es otro traidor, un raterazo, ¿sí?, ¿cómo se llama esta? Salgado, no sé, no me acuerdo del nombre, también, ¿qué es de Guerrero? Este, Séfora, no sé, no me sé el nombre, hoy se me escapó el nombre de esta muchacha, este, Salgado, si se pide, que la agarraron con unas personas que había secuestrado y que estaba pidiendo rescate, el Caín metió la mano por ella y le dio unos hilitos para convertirla en títere de la sucursal del Teatro Guiñol de Paseo de la Reforma y París, junto con Napito Gómez Urrutia. Los dos son extranjeros, ¿qué hacen ahí? ¿Y el INE por qué no, por qué los dejó pasar? Sí, mal, entonces, ya con eso, también, el primor se desbarata, se cancela y se les quita el registro para que no hayan nacido estupideces, sí, así es que, eso es lo que deben de hacer la Suprema Corte de Justicia y ya, ya sabemos que muchos de, como digo yo, la tremenda corte están vendidos con el caín, estoy consciente de ello, por lo tanto, difícil. Ahora, ellos mismos se echaron la soga al cuello diciendo que la ley Bonilla había sido una violación a la Constitución. Yo les pregunto, ya determinaron o ya dictaminaron que la ley Bonilla era eso, una ofensa a la Constitución y cosas por el estilo. Eso, eso se persigue de oficio también. A la cárcel, ustedes deberían de haber emitido una orden de aprehensión, ¿por qué? Porque son la tremenda corte y se hicieron guajes. Ese es un delito grave, fuera del cargo. Bonilla, el caín tabasqueño, por la asociación, sí, pero no, en México eso no sucede, en México se le premia, ya ven que dijo el florero de Bucarelli, hombre, no te preocupes, Bonilla, tu caso es caso juzgado y te quedas los seis años, seis, cinco, lo echaron para atrás y lo dejaron en dos, sí, ábrale, a ver, para que vean que sí estaban coludidos, el caín con Bonilla, o sea que, señores, todas esas cosas dan tristeza, es contra lo que nosotros estamos luchando, el caín es el peor delincuente que ha estado en México, el del, el, el asesino de Macuspana, le decía yo ayer, o sea, ¿por qué? mató a un amigo, no amigo, porque obviamente al no ser amigo, al, si hubiera sido amigo no le hace lo que le hizo, que como es fiel a su costumbre, por la espalda, traicionero, le dio una pedrada, un pelotazo, con la bola de béisbol, a un compañero de equipo, que él se lo intentó descontar, no lo logró, el otro le puso una felpa buena, y ese se levantó, y cuando le dio la espalda, agarró este una piedra, o la pelota, y se la azorragó en la nuca, mató al hermano, ¿cuántos muertos van con el COVID-19? ¿cuántos muertos van por muerte violenta, perdón, a balazos y puñaladas y quemados? ¿cuánto dinero ha dejado robar en gasolinas? ¿cuánto dinero está dejando ganar y así México paga a las plataformas que extraen petróleo y lo venden afuera de Pemex todo eso lo que su nuera le vendió a Venezuela de gasolina y que es el dinero de la venta se lo quedó ella ¿sí? así es que esa es otra que tiene que ir a la cárcel junto con el hijito y los otros tribago los tribago y la nuera y el nene también en fin y quitarles todo el dinero que mal habido que tienen toda esa familia eso es lo que debemos de hacer señores hay que hacer algo yo los invito a que hagamos algo tenemos que forzar a que estos ya se vayan en mi opinión yo sé que es difícil que está el COVID pero eso es lo que han querido estos el miserable del Caín por eso no deja que se cure México para tenernos encerrados ¿sabe qué? tenemos que apoderarnos del Zócalo sitiar el palacio decentemente sin armas sin armas nada más sentarnos alrededor ir una muy buena cantidad de mexicanos del color que sean que sean de la religión que sean no importa el chiste es encerrar a los de a los que están ahí en Palacio Nacional y que no puedan salir que nadie pueda entrar hasta que el Caín se entregue y que las empresas de los negociantes de los comerciantes de los contratos con el gobierno dejen de pagar impuestos y cerrarle todo todo a este miserable ladrón asesino y corrupto yo sé que Dios nos cuida yo sé que Dios nos protege yo le pido que nos siga protegiendo y que la Virgen que la Morenita del Tepeyac también nos ponga el manto protector porque mucho lo necesitamos señores piensen en lo que les estoy diciendo conmigo cuentan si soy estoy a la mitad de la adolescencia de la tercera edad así es que no soy un nene pero no me importa por mi país hacer lo que acabo de decir yo soy de los que iría a ese asunto de ir al Zócalo y de cerrar Palacio Nacional y que no puede entrar ni salir el miserable del Caín Tabasqueño hasta que entregue su renuncia y meterlo a la cárcel militar para que sea juzgado por traición a la patria por asesinatos por defraudar al público por muchas cosas si señores que tengan ustedes una excelente noche yo también la voy a tener porque no eh nos vemos el día de mañana que descansen y que Dios nos acompañe a todos